¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro programa de vocación internacional con sobrevuelo, con temas nacionales. Y que como siempre, antes de presentar a Paz, ahora te digo que las opiniones tanto de Paz como la mía no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú, mi no pariente? Así es. Pensando, dándole vuelta a cosas que han pasado, yo creo que podíamos ocuparnos un par de minutos de hablar del fallo que, o más que fallo, el acuerdo que consiguió la cadena Fox con la empresa Dominium, que maneja máquinas electorales en Estados Unidos, a cifras cercanas a los 800 millones de dólares. Un acuerdo extrajudicial. Extrajudicial, porque Fox, sin chequear, reemitió opiniones del entonces presidente Trump contra el sistema electoral. Y la empresa que se sintió difamada. La empresa que hace estas máquinas de votación electrónica. Inició una acción contra la cadena por no haber verificado que lo que estaba emitiendo, como cierto, lo era. Lo que Dominium dijo, la empresa que maneja las máquinas, era que Fox no había cumplido con su deber de chequear, verificar la información que estaba emitiendo. Y que esta información, que daba cuenta de que las máquinas habían sido adulteradas, que el caballito de batalla del expresidente sigue haciéndolo, la lesionaba en su prestigio gravemente porque terminaba poco menos que diciendo que las máquinas se podían adulterar a voluntad. Exactamente. Y como esa empresa, Dominium, vende máquinas para voto electrónico y las vende a otros países también, encontró que su honra había sido gravemente afectada. Y ese es el comienzo de este pleito, que termina en un acuerdo fuera del tribunal, en un acuerdo extrajudicial. Y yo creo que es importante esto desde distintos puntos de vista. Ciertamente hay uno, que es que se expande en general la posibilidad de que las redes sociales y los medios bajo el influjo de las redes sociales realicen esta especie como de reporte no verificado y que al mismo tiempo la ciudadanía se sienta afectada naturalmente por lo que es la difamación que se puede hacer sin haber tenido suficiente tiempo incluso para hacer la verificación. Entonces yo creo que subraya los deberes éticos de los medios a partir de este caso, presionados por la velocidad a la que avanzan estas otras vías de información que son las redes sociales, que están sometidas a otras reglas o a veces a ninguna. Ahí hay una lista que también, además del dinero, son 700 y tantos millones de dólares, que a mí me parece interesante mencionar. Y es el hecho de que contra el sistema electoral de los Estados Unidos hubo un ataque sostenido del entonces presidente desde mucho tiempo antes de la elección, que culminaba con esta explicación de las máquinas adulteradas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque finalmente lo que aquí se está diciendo es que A, el medio es responsable de lo que emite, B, que alguien que está difamado puede recurrir a cortes para que sea recompensado o resarcido, es más, el término que corresponde. Y C, para mí lo más importante, es que las sociedades van a tener que empezar a entender de dónde vienen los ataques y cómo vienen los ataques. Ahora, ¿significa esto que van a cambiar las versiones algunos de los actores? No, no las van a cambiar. Van a seguir manteniendo que hubo un robo, van a seguir manteniendo que las máquinas fueron alteradas, pero lo que más me preocupa al final, y por eso este acuerdo es tan importante, es que los que están en los extremos polarizados en ambos lados se acaban de quedar sin argumento. Y por lo tanto el argumento será como usted lo sabe en redes. Lo comparto yo conmigo, lo comparto con Paz. Se agarra algo, se presume que es verdad y se publica como verdad. Por lo menos aquí hay una lucecita que dice que uno eventualmente se puede defender de una situación de estas. Yo creo que es importante también hacer un poquito el recuerdo de la estrategia que ha sido el presidente Trump, incluso hasta ahora, porque él en sus discursos, y por ejemplo el más reciente, el que hizo después de su arresto, lo hizo en su casa, él tiene esta cosa de decir, la gente dice que yo gané la elección, la gente dice que yo gané por mucho, y en el fondo es una forma de no asumir responsabilidad. Lo importante de este acuerdo extrajudicial es que Fox News decidió que no era necesario llegar al final ya a un veredicto de culpabilidad. Y todos estaban contra Fox. Claro, y decidió asumir tempranamente su responsabilidad, decir, bueno, saquémoslo, ¿para qué vamos a llegar a eso? En realidad esto es importante. Y finalmente eso va a favor de Dominion, que además creo que todavía sigue negociando una especie de disculpa en la cadena misma, que eso todavía, aparte de la suma bastante alta, a ellos también les interesa. Porque la democracia, por ejemplo, hay otras democracias importantes donde el voto electrónico es esencial. Por ejemplo, por decir una, Brasil. Venezuela, que también tiene ciertos cuestionamientos sobre aquello. Pero yo quiero, ya que Paz mencionó democracia, esto es parte de lo que uno espera de una democracia. En una democracia yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer. En una democracia yo espero que el fallo, me guste o no me guste, salga. Y en ese mismo sentido creo que el fallo, o el acuerdo, más bien el acuerdo que fallo, se me quedó pegado fallo, que las decisiones judiciales salgan y que esa decisión judicial que no la conocimos porque no hubo fallo finalmente, lo único que refleja es la presión sostenida que hizo la justicia sobre los actores de esto, a llevarlos, hay que pónganse de acuerdo, evitémonos este bochorno. Y dicho eso, para cerrar esto, para que usted le tome una proporción, la Fox como cadena de noticias es tan importante como la BBC, como la Deutsche Welle, como Radio France. Es decir, no estamos hablando de un medio pequeño que agarró una versión y la colocó. No, estamos hablando de un medio grande que tiene toda la obligación de cumplir con aquello. Así es. ¿Te parece para que pasemos, Carlos, a otro de nuestros temas? Bueno, uno de los temas que tenemos para el día de hoy es comentar un poquito lo que está haciendo. Es difícil llamarlo el epílogo, pero la evolución del caso francés que hemos seguido en este mismo podcast por bastante tiempo. Yo pensé que íbamos a hablar en portugués un rato. También. A ver, tema intermedio, porque digamos que hablar en portugués en este momento es importante. Pero bueno, el tema de Macron, ¿y por qué decimos tema de Macron? Porque Macron ha demostrado una cosa que políticamente es impresionante. En medio de una crisis, en medio de su país durante 15 días con huelgas, basura, lo que fuera, sale en la tele francesa y le dice, señores, los convoco a un nuevo pacto social, tomémonos 100 días y conversemos. Los sindicatos le dicen, no, no tengo nada que conversar con usted. Si no lo recuerda, proyecto que amplió la edad de pensiones de 62 a 64 años. Y en todo esto, el que emerge como gran ganador es Macron, que otra vez más, como hizo con las chaquetas amarillas, va a la fuente del problema y le dice, ¿usted habla francés? ¿Hablas francés? Yo hablo francés y viví en Francia. ¿Cómo se dice, conversemos en francés? Un va parlé. Ya, un va parlé, paz. Bueno, yo estuve en Francia, todo esto, en febrero y ahí ya habían unas huelgas muy intensas y ya habían paralizaciones en relación a este tema de la subida de la edad de jubilación. Entonces, la verdad es que el ambiente crispado y radicalizado de las protestas viene desde el verano nuestro, bastante extenso. Y, como dices tú, Macron aparece como el vencedor porque él no ha cedido un ápice en lo central de su reforma, no obstante la intensidad de las protestas. Y el hecho que en estas protestas no solamente estén haciéndolas las personas directamente afectadas, aquellos que van a jubilar muy pronto, sino también, digamos, que se hayan extendido por todo el país y además a distintos rangos etarios. Y no cede un ápice en esto, sobrevive dos mociones de censura y ahora abre una conversación sobre un pacto social. Efectivamente, yo creo que Macron, como hemos dicho además, que el apodo que tiene es Júpiter, que va por encima de todo y sale adelante con todo, llevándose a todos por delante, creo que ha comprobado una vez más que su liderazgo es muy grande, ha sido capaz de sobrevivir también el control constitucional de su reforma sabiendo que esa reforma ha sido largamente demorada, que efectivamente, además que si las cuentas no dan para poder sostener el sistema de pensiones francés y que pese a todo el descontento lo ha sacado adelante diciendo, bueno, si hay algunas cosas que se pueden hacer para morigerar los efectos de esta reforma, las vamos a hacer. Es un gran negociador, es un líder potente y además, tan es así, que yo creo que uno de los efectos que vemos de liderazgo en Macron es que los primeros ministros de Francia, que generalmente son personajes conocidos, que incluso pueden aspirar a ser candidato a la presidencia, con Macron no han existido. Solo existe el presidente de Francia y la primera ministra, en este caso, tiene un rol muy, muy discreto. Hay una cosa que uno de los políticos modernos les tiene que pedir y les tiene que exigir, que es flexibilidad. Flexibilidad no significa darse vueltas en el aire continuamente, flexibilidad significa entender el momento. Y Macron, como muy pocos presidentes de Francia, en mi opinión, ha entendido los momentos y los ha sabido capitalizar a favor de cosas que son impopulares, porque no es que él sea muy popular, era muy popular al comienzo, ahora ya no lo quieren tanto, pero sigue mostrando un sentido del deber ser político de él, que a mí me llama la atención. Un presidente moderno, Macron es un tipo joven, tiene que basar su mandato en conseguir acuerdos, conseguir conversaciones. Yo le decía a Paz jocosamente que si yo tenía esta chaqueta, y Paz tenía la chaqueta que ya tiene, la chaqueta que aparece aquí en la habitación, es una combinación de estas dos chaquetas. No es ni café porque yo uso café, ni es aguamarina, por cierto. Eso es lo que los políticos modernos no están entendiendo, amparados por el tema anterior, redes sociales y radicalización, que le hacen creer a la gente que entre más radical uno sea, más fácil va a ser el asunto. Le propongo cerrar esto de Francia, porque sí tenemos que hablar en portugués un poquillo. No, no hablo portugués, la verdad. Me llamó mucho la atención, Paz, para ir contigo inmediatamente, una vuelta en el aire que se dio Lula da Silva, que había dicho al principio que Estados Unidos y la Unión Europea tenían la culpa del conflicto en Ucrania, y en las últimas horas dijo, condenar la invasión Rusia-Ucrania. Y hay dos análisis ahí. Uno, Lula está empeñado en crear una especie de G no sé cuánto, G20, G30, G4, no tengo ni idea, para ayudar, entre comillas, al proceso de paz que trata de instaurar China en la región. Eso es un análisis. Y el segundo, hay un análisis de consumo interno de Lula, porque los 100 días no han avanzado como la gente quería, y hay un análisis de consumo interno. Es decir, mire, Brasil vuelve a ser el ente poderoso que siempre ha sido por tamaño y por tradición. Yo creo que Lula está acusando al golpe de haber intentado prematuramente, quizá y no con suficiente consejo, o si lo recibió sin escuchar el consejo de Itamaraty, respecto a ejercer este rol que él quiere ejercer de mediador en la guerra en Ucrania. Y con una propuesta donde él mismo dice, una propuesta de grupo de paz, donde él mismo dice que no tiene los detalles de la propuesta que él está haciendo. Y luego hace estas declaraciones diciendo que Ucrania también es responsable de la guerra, que Occidente y Europa a su vez están financiando y fomentando el conflicto al entregar armas. Y esa es la forma en la cual él intenta posicionarse, donde Brasil hasta ahora no había tenido un rol de mediador, es algo nuevo que intenta hacer Lula. Y no toma en consideración cuáles son los riesgos, porque si bien Brasil depende de Rusia para los fertilizantes y para su industria agroalimentaria, al mismo tiempo, entre tantas consideraciones que hay que tener para establecer un liderazgo creíble, tiene que mostrarse efectivamente lo básico de un mediador imparcial. Y entonces estas declaraciones no mostraban esa imparcialidad. Y además arriesgaban, entre otras cosas, este acuerdo que por 20 años ha estado negociando Mercosur con la Unión Europea, por ejemplo, o la compra de armas que Brasil hace también en la Unión Europea. Entonces yo creo que llegó una especie de memo de Itamaraty que eso tenía que ser corregido, y creo que eso explica las declaraciones que nos estamos comentando esta mañana. A mí me da la sensación de que nadie puede mediar en algo a lo que no se lo llama. Bueno, empecemos por ahí. Yo no he escuchado al presidente Zelensky salvo decir que a él le gustaría hablar con Xi Jinping para explicarle cuál es la situación. Y Xi Jinping dijo una cosa bien olímpica. Sí, mire, lo podemos invitar, pero no se ha dado ni fecha, ni lugar, ni nada, y por lo tanto eso está dando una vuelta en el horizonte. Pero a mí lo que me pasa con Lula da Silva y me pasa con los conflictos internacionales es cuando aparece alguien que quiere a la fuerza entrar en una conversación que no es la suya. La paz es una conversación de todos. No paz, la paz es una conversación de todos. Pero una conversación que tiene límites. No puedo ir a mediar a Sudán si no tengo ni idea cómo son los africanos. No puedo intentar cambiar un sistema político si no lo conozco. Entonces, esta declaración de no, es que condeno la invasión es simplemente la embarré, voy a retroceder, a ver cómo me recompongo. ¿Y eso afecta el liderazgo? Porque los pasos en falso, ciertamente. Yo tengo la idea de que, es que a mí el tema de los liderazgos suramericanos en estas cosas siempre me producen ruido. Siempre me han producido ruido. Porque honestamente, ni Argentina ni Brasil, que son los grandes gigantes de este lado del asunto, en términos de tamaño y tal, tienen la posición objetiva para hacer eso. De pronto, nosotros, Chile, sí podíamos haber entrado en eso, pero el gobierno ha sido súper cauto en no entrar. Porque en cualquiera de los escenarios que Chile intente entrar, si es que no lo llaman, la cosa está fracasada. Como se hizo, antes de ir contigo, porque te dejé con la respiración tomada, como se hizo en el caso de Colombia. Cuando Colombia le dijo a Chile, sabe que yo quiero que usted sea país garante, y colocó una serie de condiciones. Aquí no está dado eso. Claro, bueno, yo creo que tienes toda la razón de que los mediadores tienen que ser convocados por las partes. Ahora, aquí Zelensky hizo alguna especie de apronte, porque invitó a Lula a visitar Kiev, y Lula le dijo, tengo otras prioridades. Entonces, ¿cómo es posible ejercer un rol mediador? Si, por ejemplo, Lula también está invitado a Moscú y va a ir, pero se le invita a Ucrania y declina a ir. Entonces, ahí estamos partiendo mal con lo que se llama un rol mediador. Por otra parte, si nos acordamos de qué propuestas de mediación ha habido, que podría ejercerla, Zelensky propuso hace tiempo, sí, que fuera la Santa Sede, que tiene experiencia mediadora, y no pasó nada con eso. Pero tiene un problema la Santa Sede, que por un tema religioso no le es común a ninguno de los dos. Es decir, usted tiene que tener ese predicamento. Ahora, hay un detalle de los Zelensky, la invitación a Kiev y todo esto. Uno en la familia siempre tiene un tío incómodo, siempre tiene un tío incómodo. Es decir, que uno lo invita, pero uno lo quiere invitar. Las invitaciones son con fecha, hora, momento, lugar, y son, porque usted es abogada internacionalista, yo soy aprendiz de periodista todavía, son negociadas de antemano antes del anuncio. Cualquier anuncio que usted escuche en el sentido de, mire, usted podría venir, es como un saludo a la bandera, porque el anuncio de verdad se dice, el presidente fulano va a estar en tal parte, va a entrevistarse con el presidente, tal fecha, tal hora. Pero es extraño, tú estarás de acuerdo conmigo, los dos conocemos cómo es la Cancillería brasileña, que es de lujo. Es extraño estos pasos en falso celular. Sí, pero yo la verdad es que no protejo a nadie. Yo creo que en esto, este conflicto está tan grave, tan armado, tan difícil, que conociendo cómo opera el señor Putin, va a ser muy difícil que Rusia retroceda, igual que Macron, un centímetro. ¿Qué es lo que hace Putin normalmente? Provoca el conflicto, lo militariza, invade, ocupa ahí. Bueno, y vamos a seguir escuchando, probablemente en el podcast volvamos a hablar de Rusia y América Latina, porque está el ministro Lavrov de gira en América Latina. Ah, buen punto. Entonces, claro, ha comenzado en Brasil, pero queda Nicaragua, Venezuela y Cuba. Está en Caracas, va a Nicaragua y va a Cuba. Eso yo le llamo fidelizar a la clientela, es eso. ¿Por qué fue a Brasil? Por lo que pasó con Lula, en términos de todo lo que dijo con respecto al tema del conflicto con Ucrania. ¿Por qué va a Caracas? Porque necesita, entre otras cosas, decirle un par de cosas a Maduro, que está metido, ese va a ser un tema en un día de estos, el tema de la corrupción de su gobierno. Va a Managua, que es la parte más discutible de toda la visita, porque en este podcast hace mucho rato dijimos que la democracia en Nicaragua no existe. Y va a Cuba para visitar a Dios Canel, que se va a convertir con toda seguridad, va a ser reelecto presidente de Cuba. Oiga, se nos fue el programa rapidísimo. Rapidísimo. Dígame. Creo que tenemos que estar atentos, seguramente la próxima semana hablaremos de cuál fue la conclusión de la gira de Lavrov y algunos otros sobrevuelos como cada semana. Yo creo que tenemos que estar atentos al tema de Fox en Estados Unidos, de lo que viene. Creo, y aprovechando este minuto del tema de redes, hay que tomar conciencia con el tema de redes. Y queremos agradecer especialmente a quienes nos han hecho comentarios, sobre todo en el podcast pasado con el tema de narcotráfico, como corresponde y siempre digo, a la altura de cómo nosotros los tratamos a ustedes. Porque si hay una cosa que tienen, no somos nada, es que no somos nada. Yo no soy sabio, no presumo de sabio. Yo he dicho que soy aprendiz de periodista, todavía lo soy. Este es un oficio que se aprende todos los días. Los abogados, los abogados intencionalistas de notas, al lado mío, también saben eso, que todos los días hay un caso nuevo, todos los días hay algo que aprender. Todos los días hay que estudiar. Y ser presumido, lo único que presume es malos ratos. Así es. Y disfrutamos mucho nuestra conversación. Sí. Y muchas gracias a todos. Y de vez en cuando, usted no lo va a ver nunca, tenemos unas discusiones de aquellas. A nombre de Manuel Roa, que está acá arriba, a nombre de nuestros compañeros de estudio, que hacen posible que estemos acá. Gracias por estar por nosotros. Doña Paz, que le vaya muy bien. Gracias a todos los que nos escuchan cada semana y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.